Maldito en día En día en que te conocí Tú me decías que yo era todo para ti Que nunca me ibas a cambiar Pero por otro me cambiaste solo por dinero Pero un amor puro como el mío No se vende ni se compra Me contaron las paredes Que tú te desvelas pensando en mí Que extraña mis caricias y mis besos Ahora que tú te has dado cuenta Ya no hay vuelta atrás Vete y no me vuelvas a buscar Ahora la suerte está a mi favor Tú eres historia de un viejo amor Ahora te quedan solo los recuerdos Mirando fotos viejas y llorando un amor Que lo entrego todo por tu cariño Y tú solo por dinero me dejaste sin tu amor Olivero Laino Ay, ay, ay Me contaron las paredes Me contaron las paredes Que tú te desvelas pensando en mí Que extraña mis caricias y mis besos Ahora que tú te desvelas pensando en mí Ahora que tú te has dado cuenta Ya no hay vuelta atrás Vete y no me vuelvas a buscar Ahora la suerte está a mi favor Tú eres historia de un viejo amor Ahora te quedan solo los recuerdos Mirando fotos viejas y llorando un amor Que lo entrego todo por tu cariño Y tú solo por dinero me dejaste sin tu amor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina